El Departamento de Matemáticas acerca esta ciencia exacta a los alumnos de enseñanza media. Con el fin de incentivar el cultivo de estas ciencias exactas, el Departamento de Matemáticas de la UBB y el Colegio Concepción San Pedro realizaron las Olimpiadas de Matemáticas 2013, en la que participaron 228 estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio de 26 colegios representativos de 13 comunas de la región. Para el director del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Bio Bio, Juan Bobenrich, este es un muy buen instrumento para humanizar esta ciencia. Lo que nosotros queremos es crear en los estudiantes un amor por las matemáticas, un mejor aprendizaje y que ellos se acerquen a las matemáticas, que no le tengan ese típico miedo o terror que se les tiene, que la sientan como una asignatura amiga, porque es una asignatura transversal. Tratar de humanizar un poco las matemáticas y también queremos acercar a la universidad, a los colegios, hacer una integración entre la universidad y la enseñanza media. Luego de dos meses de exámenes de conocimientos y destrezas matemáticas, se entregaron los premios a los ganadores de esta Olimpiada. La medalla de oro individual la logró el alumno José Ignacio Ibieta del Colegio Tomás Jefferson. La medalla de plata fue para Ignacio Fuentes del Colegio Concepción San Pedro y el bronce para Diego Parada del Liceo Polivalente San Nicolás, de la comuna del mismo nombre. En la categoría colegios, el primer lugar lo obtuvo el Colegio Concepción San Pedro, seguido por Tomás Jefferson en segundo lugar y con el bronce el Liceo Polivalente San Nicolás. Gracias.